Julero Luis, que también se encuentra esta noche acá. Un fuerte aplauso para él, por favor. Esta noche premiamos a Luis con su destacado trabajo de reconocimiento y de visión del talento nacional de diferentes entregas a través de su evento anual, Premios para Julero Luis. Colega, que también se ha iniciado cumpliendo el hecho en este bonito campo de la comunicación que es la parántola, y cuando se la hacen de manera juiciosa, se hacen cosas muy buenas. Un fuerte aplauso para nuestro colega, Luis Parán Julero. Perfecto, Cristian. Vamos a hacer algo. Bien, felicidades. Nos gustaría escuchar también unas palabras. Por favor, Luis, acérquense al escenario para que podamos escucharlo. Perdón, por ahí. Bueno, primero, quiero agradecer a Dios por haberme permitido estar aquí. Ser fanatulero Luis, de verdad que no ha sido fácil para la gente que me conoce en Guayaquil, creo que también es buena gente que me conoce. Quiero agradecerle infinitamente, desde el más profundo de mi corazón, a los que me dijeron un no, a los que todavía me dicen un no, a los que me despreciaron, a los que todavía me despreciaron, a los que me miraron por debajo del ombro, a los que todavía me miraron por debajo del ombro, a los que no creyeron en mí, a los que todavía no creen en mí. Para todos ellos, te dedico a este premio. Como repito, ser fanatulero Luis ha sido fácil. Ha sido un camino largo, porque mi gran pecado, mi gran pecado ha sido yo tener un título profesional. Y por no tener un título profesional, siempre me han criticado, siempre me han atacado, pero sigo adelante. También quiero agradecer a mi madre, que está en el cielo, que le dio este premio. Mi madre, Vicente Larrea Martínez, a mi padre, Roberto. También le dedico este premio a mi gran amigo que está en el cielo, Gino Molinari, porque fue uno de los primeros que creyó en mí, de los primeros famosos de televisión que creyó en mí. También le quiero agradecer a mi madrina, mi amiga, María Sabaté, a Rocío Odú, a Zuley El-Walker, a mi amigo José Luis, de Farándula Suave, a Mario Cabezas, a ustedes, a Paco Bruno, pero gracias, gracias infinitamente a todos ustedes. A todos ustedes. Gino Molinari, gracias. Gracias. Fuerden aplausos, grandes, y a final de las palabras de Juan Antonio Luis, es verdad, en este, antes de la comunicación, y más en el aspecto de la farándula, es muy duro, hay muchas competencias también, y cuando se inicia, hay mucha gente que quiere poner el pie. Pero ahí está el valor en que uno se ha ganado, el de continuar, el de seguir, sin importar los obstáculos, y eso va a ir para todas las esferas de la vida. Fuerte el aplauso para el mulero Luis, y para todos ustedes que están acá. Ahí están las fotos, miren, qué bonito se ve eso, se ve maravilloso, y mientras tanto, les damos